Pero se puede decir que son columnas, columnas y que son viga-viga. Sí, 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 eso sí. Coluna, columna, 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 columna la voy a hacer otra, pero... Sí, sí, pero aquí. Los cabrones los dejé allí en el... Sí, sí, sí. Vamos a seguir contabilizando que le haces a viga. Seguían contabilizando lo que estaban. Vamos a... ¿De dónde vamos a ir otra viga? Otra viga la hay. Allá. Baja un poquito, baja un poquito, dale. Dereza. Guanta. Pero una la vamos a hacer para el techo de acá y la otra más arriba para el techo de acá. Dereza. Faraón el oto, mante. Indora. No, la Pone dos arandelas y luego dos torcas. Dos arandelas, dos tuercas, le puse dos, allá hicimos dos nada más y acá dos nada más y cuando terminemos, si sobran, le meto la otra y si no se ve yo me encargo de poner la otra. Entonces, bueno, esta la debemos arriba, la próxima se la pongo arriba. El huaca huaca. Yo lo uso mucho para eso, para los pollares. Que la vivenga. Esto un bolito, esto un bolito, ¿qué si te lo agarras ahora? Es ahí por favor. Un tol de feo ¡Wow, dude! Este es el Hippie Jones en acción. ¡Papo! Si se quita el cuarto... Esa es como la máscara. Es dura. Esto es para cortar malezas, ¿sabes? No, yo sé que la densidad de esto es... a pesar de que estamos cerca de una fuente de agua. Lo coges y dejas los nudos completos. Los llenas de agua, haces la zanja y lo colocas. Miren, ese es lo perfecto. No en la mitad, no menos, porque entonces tendría menos agua. Porque esto es lo que yo voy a hacer mi zanja. De 20 centímetros por 20 centímetros y lo voy a colocar ahí. Lo lleno con agua y lo tapo. Y ahí tengo mi otro sistema de propagación. Y lo hago con esto a los lados. Entonces yo llego y la corto acá. La corté aquí. Entonces esto lo divido en tres. ¿Cierto? La punta, la boto. Acá. Y esta la corto porque está muy hecha la otra tercera parte. ¿Cuántos nudos vamos a dejar más o menos? Tratar de conservar en caso de una larga. Puedo tres, cinco, siete. ¿Sí? Y lo vamos a hacer de esta manera. Se corta fuera del nudo. Ojalá así. Ojalá que sea como lateral. Ajá. Pero no así. Porque entonces el sistema radicular va a ser esto. Ajá. Y van a tirar diez otra vez. Y de ahí, de esos diez, volvemos a hacer lo mismo. ¿Y cuánto se tardan para cosechar? Tres meses. Ah, bueno, en mi medio. Estamos hablando de noventa días. Aquí puede acelerarse más porque las condiciones son óptimas. Habían dudas anoche de qué era una matamba. Ok. Mírenla ahí. Esa es una matamba. Ajá. Esta pequeña. ¿Por qué la llamamos matamba? Porque si bien, ese es el proceso evolutivo del chusquín, ¿sí? Que va engurezando, que vamos cortando las más delgadas. Dejamos la matamba. Porque esta cuando llega a su punto de maduración o de corte, la podemos utilizar. Aquí ya me viene, mira el rebrote que me viene. O un re nuevo, ¿sí? Este va a ser de un diámetro más o menos de cuatro pulgadas. Excelente. Ya se podría cosechar, se podría pensar en eso. Y aquí, pues, la poda de formación es empezar a cortar esto acá. Aquí. Y lo que voy haciendo es como dándole luz a este nuevo que viene. ¿Sí? Bien. Este es un rizoma. Este es un rizoso rizoma. Este es un rizoso rizoma. Vamos a hacer una casa de ambrú a todos los pobres. Un rizoso rizoma. Un rizoma rizoma. Y eso es un rizoma. Este es un rizoma rizoma. El rizoma rizoma, y el rizoma rizoma rizoma, y el rizoma.